Hola, Valo. Uy, qué bonito. Toma, Toma, Valo. Qué bien. Uy, qué bien comen. ¿Y la Gunila? Toma, Gunila. Uy, 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 uy. Uy, 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 Gunila. Mira, Gunila, Valo. Mira. El Valo no ha caído todavía a la vuelta. ¿Y la pelotita de Gunila, Clara? Que se me refiero a caer, por ahí. Gunila. Voy. Toma, Guni. Y la Gamba. A ver. Vamos a ver parte de más chuches. Gamba, no me... No. Qué piraña. Son unas pirañas, eh. Gamba. Miren que pueden quitar más bonita la Gamba, también. La Gamba. Mira. ¿Aquí saco la un Podenco? ¿Aquí saco la un Podenco? Mira que Podenco. Mira mi Gamba. Y el Valo. El Galguito. Y el Boy. La Pipi. Para Jaimí. Para Choni, también, hombre. Venga, vamos a correr para allá. Venga. ¡Venga! 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 ¡Venila! ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¡Venila! ¡Venila! Al sucio lo tienen amargado Venga, Gunila, vamos Vamos, chicas Vamos Vamos, Gunila Venga Venga, Gunila Venga, Gunila